¿Qué es la crisis de la COVID-19? ¿Qué es la crisis de la COVID-19? ¿Qué es la crisis de la COVID-19? Lo cual demuestra, con datos empíricos, que en momentos complicados de mercado, este carácter de mayor calidad que tiene las inversiones sostenibles paga y paga dando una rentabilidad superior a los mercados tradicionales. La diferencia clara que ha habido entre la rentabilidad de los índices europeos y estadounidenses o norteamericanos es claramente debido a la tecnología. Evidentemente, sus versiones ISR también tienen este efecto porque el peso que tiene la tecnología en Estados Unidos es cada vez más fuerte. Ya hay datos que son muy elocuentes, que me gustaría compartir con los que nos están viendo, porque dan una referencia a cierto vértigo en cuanto a las variaciones que hay en tecnología en Estados Unidos. En la crisis del 2000, las cinco compañías más grandes de Estados Unidos, que eran tecnológicas, representaban un 18% del índice S&P 500. Hoy en día, las cinco compañías representan un 24%. Si cogemos el total del volumen del sector tecnológico en Estados Unidos, eso capitaliza en billones de euros 9,4 billones de euros, que eso es más que toda la creación bursátil de la bolsa europea. O sea, que si cogemos nada más el índice sectorial americano de tecnología, es más grande que el universo de renta variable europea, lo cual no deja de ser sorprendente. Y vemos compañías como Apple que ya han superado los 2 billones o los 2 billones americanos. Apple, por ejemplo, es más grande que la bolsa inglesa en su conjunto. O sea, que vemos cierto calentamiento en la tecnología americana y eso también aparece reflejado en los índices ISR. Porque al final, si cogemos el índice ISR europeo, el índice ISR americano, también hay una diferencia sustancial. Si vemos las rentabilidades, el índice norteamericano ISR lleva un 11,88% a cierra de ayer, mientras que el índice europeo ISR lleva un menos 4,75%. O sea, una diferencia de más de 16 puntos entre la versión ISR americana y la versión ISR europea. Y no hay secreto, la diferencia claramente viene por la tecnología, ya que el índice ISR americano tiene un precio de tecnología muy superior al que tiene el índice ISR europeo y eso hace que las rentabilidades sean tan diferentes. Bien, ya sabemos, lo he dicho muchas veces, pero BME es una gestora líder en inversión sostenible. Ya hemos estado haciendo inversión sostenible desde hace más de 35 años. Nacamos el primer fondo ético en el año 84, justo después de Naranjito, o sea que hace muchos años. Y tenemos un legado en sostenibilidad importantísimo. De hecho, fuimos firmantes fundadores de los principios de las Naciones Unidas, los PRI, que se fundaron en 2006. Bueno, pues BME fue una de las pocas gestoras que firmamos en ese momento esos principios. Hoy en día no hay gestora que se aprecie que no sea firmante de los PRI. En el 2006 solo fueron unas cuantas y BME fue una de ellas. Lo digo para reforzar el mensaje de que BME nos tomamos muy en serio en la emisión sostenible y hoy en día, claramente después del COVID, el enfoque en la ES, el enfoque en los aspectos sociales ha cobrado mucha importancia. Evidentemente, aspectos climáticos y ambientales siguen estando arriba en la agenda por toda la emergencia climática y todo el cuidado que tenemos que tener con el medio ambiente. Pero esta crisis del COVID no ha hecho más que empatizar la importancia de hablar con las compañías para que refuercen temas sociales, temas médicos, cómo tratan a los empleados, cómo les pagan, cómo concilian la vida laboral con la vida personal, el teletrabajo, tan importante hoy en día. O sea que cada vez le damos más importancia a la S, pero sin lugar a dudas la S y la A de medio ambiente son claramente los factores más importantes. La G de gobierno cooperativo siempre se ha tenido en cuenta, porque cualquier gestor tiene que tener en cuenta el nivel de gobernanza cooperativa de la empresa en la que invierte. O sea que eso es estándar, digamos que eso es por defecto. Y claramente la S ha cobrado mucha más relevancia después del estallido de la crisis del COVID. Bien, ha sido un año por etapas. Evidentemente ha habido una V en los mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos. Durante el mes de marzo y abril, claramente salidas masivas en casi todos los tipos de activo. Pero hemos visto una recuperación importante en flujo, sobre todo en fondos de ISR. Ya sabemos que en España todavía estamos un poco por detrás del peso que representan estas inversiones en países de nuestro entorno como Holanda, como Francia, como Alemania. Está muy por encima en peso de lo que tenemos en España, que no llega ni al 15%. Pero claramente estamos viendo una subida importante en flujos de entrada hacia ese tipo de fondos. Porque yo creo que aparte de las ventajas inherentes a este tipo de inversiones, por el respeto que tiene al medio ambiente y por el cuidado que tiene al medio ambiente, hay que tener en cuenta que son rentables. Y para muestra, aparte de los datos que hemos dado de rentabilidad, nuestro fondo global responsable, que es nuestro look insignia, el BMO responsable global equity, que tiene más de 20 años de historia, es primer cuartil en todos los periodos temporales. Este año lleva un 9% arriba, mientras que su índice de referencia lleva un 1 y pico. O sea, que le sacamos casi 8 puntos de rentabilidad, nuestro fondo responsable, al índice genérico, que es el índice con el que nos queremos batir. Porque queremos demostrar que la inversión sostenible es capaz de batir con claridad y con consistencia a la inversión genérica, a la inversión tradicional de toda la vida. Y nuestro fondo, por ejemplo, lo ha hecho. O sea, que si unimos las ventajas inherentes a este tipo de inversiones desde el punto de vista social y medioambiental, si unimos también que son inversiones menos volátiles, como se ha demostrado en estas caídas de mercado de marzo y abril, y si unimos también el hecho de que son rentables, la muestra a nuestro fondo que le saca la índice de referencia a más de 7 puntos, esto llamará la atención a los inversores. Y cada vez habrá más interés por parte de la comunidad inversora, en España y en el resto de países de nuestro entorno, hacia este tipo de inversiones. Por lo tanto, las previsiones para 2021 son muy positivas. Creemos que esa tendencia no va a hacer más que subir. Creemos que cada vez habrá más peso en las cartas de inversores, en fondos sostenibles. Fondos que también miden el impacto. Yo creo que esto va a ser cada vez más importante. Ya no solo va a valer tener un fondo sostenible que excluya compañías y que intente invertir en compañías saludables, sino que también ese fondo sea capaz de medir de manera cuantitativa el impacto que tiene la sociedad, el impacto que tiene el medioambiente, midiendo la agudidad de carbono, midiendo el consumo de agua, midiendo básicamente los factores o los criterios ODS, los objetivos de salud sostenible de las Unidas, un poco ligar el beneficio de las compañías que invertimos con esos ODS para saber realmente qué impacto tenemos en la agudidad y qué impacto tenemos en el medioambiente. Aquí yo creo que la calidad es positiva, la rentabilidad lo demuestran, estamos muy esperanzados en que en España la última inversión es cada vez representante más de la cartera de los clientes. ¡Gracias!